La última sería compartidas, ¿ok? La última de las últimas compartidas, ¿ok? ¿Como las últimas compartidas? Sí, sí o sí, obligatoria. No, compartidas, 4x4 va a ser. Claro, 3, 4x4 para la última compartida, ¿ok? 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 DJ, John, Pete, suéltalo, cabrón. Es el chileno, man. Vamos todos, checa, checa, checa. Y ya salvaje en el mapa y se lo damos todos. En 3, 2, 1. Solo porque me gusta expresarme, no ganar dinero. Pero veo que ahora esto es un show con mucha colaboración. Ahora cualquiera es un diapero. Oye, hermano, solamente eres un maldante. Después de todo esto, aquí yo soy el gobernante. Después de todo esto, aquí soy gobernante. Yo soy pequeño, pero mi talento es gigante. Mi talento no es gigante, solamente es calma. Yo sí que salgo del parque, estoy lanzando toda la rima. Tú eres el D-Link, yo no sé qué mierda opinas. Porque tu movimiento depende de una china. No, hermano, mi movimiento depende de una china. Así, hermano, te gano la movida. Todo el mundo sabe que nuestra batalla es un terror. Porque todo el mundo sabe que este tiro es un terror. Pero este solo se desconoce. Obvio que lo parto con estilo más violento. Si lo son, tú un tiro, matan, lo usan para posse. Nuestra batalla no fue un error, el error fue tu nacimiento. ¡Vuelve, bro! Solamente ustedes son demente. Después de todo esto, mira, son pro potente. Mira cómo se juntan los dos, son inteligentes. Porque entre los dos se vive nunca de ser vigente. ¡Bien, por la oportunidad con los niños! ¡Ok! ¡Jurado! ¡Chemías, saludaje! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Ok! ¡Se la lleva, Ielco! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!